Desde su lanzamiento, la plataforma Cobro Digital, CODI, suma 1.600.222 cuentas válidas hasta el 2 de enero, de las cuales al menos 133.379 reporta alguna operación de pago o cobro. De acuerdo con información del Banco de México, Banxico, al menos 71.995 cuentas han realizado un pago con la plataforma, mientras que 61.384 han utilizado esta opción para hacer algún cobro. Indicó que se han registrado 147.818 operaciones a través de CODI, con un promedio de 1.736 durante los días hábiles, así como alrededor de 1.077 en los fines de semana. El monto acumulado de las transacciones hasta el 2 de enero pasado es de 100.6 millones de pesos, cuya cantidad promedio es de 681 pesos por movimiento, destacó. La institución financiera que más operaciones acumula es Citibank Amex, con alrededor de 60.000 transacciones, y también lidera el monto de las mismas con casi 50 millones de pesos en el periodo. En segundo lugar, por el número de transacciones, figura BBVA México, con aproximadamente 30.000. En tercer lugar, aparece Banorte con 15.000, seguidos de Scotiabank, Banregio, Santander, Azteca, Imbursa, Bancopel, Bajío, entre otros. Mientras que Banorte ocupa la segunda posición en cuanto al monto de las operaciones, con alrededor de 14 millones de pesos. BBVA México se ubica tercero con alrededor de 10 millones de pesos, seguido por Scotiabank, Imbursa, Santander, HSBC, Banco Azteca, Bajío y Bancopel.